La idea acá está previsto hacer pasajes subterráneos igual que Pinamar, obra que estaba prevista y se había informado a los vecinos cuando se comenzó a realizar allí la obra del puente en Parque del Plata. Esta situación amerita ni hablar que hay un tema de seguridad vial y por ello es que a fines de marzo estarán construyendo estos pasajes subterráneos, se comenzarán a construir, según nos informó el director de Vialidad del Ministerio de Transporte de las Públicas, Hernán Ziganda, donde momentáneamente, como medida de seguridad vial también, se van a colocar radares pedagógicos y a su vez va a ser la presencia de la policía caminera los viernes, sábados y domingos. ¿La gente ha llegado al Ministerio? ¿Han tenido esos reclamos? Sí, personalmente y a nivel general han llegado los reclamos. En algo que, ojo, es bueno aclararlo, eso ya estaba previsto, luego de terminar la obra del puente en Parque del Plata, la idea era hacer pasaje subterráneo y bueno, amerita también el criterio por parte de los vecinos, reclamo justo, pero ojo, es bueno aclararlo, ya estaba previsto, se había hablado con los vecinos, había reuniones previas, el director nacional de Vialidad del Ministerio, conjuntamente el que les habla también, informando de lo que se empezaba a hacer, ¿no? En el caso de los ómnibus, que vemos que son los que tienen mayores dificultades, ¿puede haber alguna solución? Es un tema hablar, casualmente esto día la idea, estamos hablando que acá pasan servicios no solamente suburbanos, sino servicios departamentales, que es un tema a conversar conjuntamente con la Intendencia de Canelones y el Ministerio de Transporte. ¿Puede haber alguna modificación del recorrido? Puede haber, hay calles laterales, lo cual les ayuda en tal sentido, estamos hablando que los pasajes subterráneos son similares a lo que hay allí en Pinamar, que son para pasajes de vehículos, livianos, el tema de autos, motos, y bueno, hablar que peatones también.